hola a todos sean bienvenidos una vez más a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y el día de hoy toca el turno en esta demostración al cuchillo recontanto de la colesteel ok y lo quiero mostrar cómo viene de qué manera viene el paque de esta manera trae su sticker cosa y por acá esto es muy importante esto que le voy a mostrar en la caja este es el número de parte cuando vayan a comprar un cuchillo asegúrense de que este sea el número de parte ok a veces por alguna razón en línea ponen los nombres equivocados o a veces tú pones el nombre pero la única manera de estar seguro si estás comprando exactamente este es cuando chequeas con el número de parte en este caso el número de parte vendría siendo 49 l rt y el nombre es recontar ok vamos a abrir vamos a ver cómo viene tenemos acá la caja no traemos nada este plástico ya está ok aquí ya lo tenemos pueden ver es un cuchillo táctico bastante bonito ok así se ve voy a levantarlo acá darle un view un poco más de cerca vamos a abrirlo ok pequeña recomendación siempre que ustedes tengan un cuchillo y no sepan cómo usarlo especialmente al sacarlo de la funda recuerden nunca estos cuchillos por los atraen dos sistemas el clip de presión y este clip de broche el clip de presión nunca saquen haciendo mucha fuerza el cuchillo es peligroso que hay un truco para todos estos cuchillos que traen este sistema de seguro porque este esto no esto evita que se salga ok lo voy a hacer con una mano para que dan lo fácil que es y es muy seguro con este dedito en mi pulgar agarran el cuchillo con el más por el mango así con este dedito hacen presión acá y él va a salir muy sencillo y fácil bueno empezamos hablando de el chip o de la funda aquí les doy una demostración como es por atrás este es un chip o una funda plástica rogerizada de bastante dura muy buena calidad y como pueden ver viene viendo en dos partes una es el trap de nylon que es donde pasas la correa y el otro es el plástico ok y este strap de nylon lo puedes remover lo puedes adaptar bien sea en esta posición o acá o más abajo donde sea que lo necesites y aparte de eso tiene la particularidad de que si yo lo tengo ahorita me vino de esta manera ok en este sentido colocado pero si yo invirtiera esto y lo pusiera acá al frente la misma forma que tiene aquí al frente la tiene aquí atrás la parte esta parte plástica de la funda y el cuchillo pudiera ser usado por una persona que sea izquierda ok me gusta porque aunque no puedes colocar el cuchillo en doble sentido y bueno hacer un poco más fácil el uso si puedes cambiar esto de sentido así que si una persona es izquierda y lo quiere comprar sencillamente lo que hace destornillar acá y esto que está en la parte en este en este lado de la funda lo puede colocar al frente de manera que va a invertir la manera como el cuchillo se va a colgar en su cintura y lo puede manipular con la mano izquierda muy bueno ok los fabricantes la pensaron lo pensaron bastante bien ya que como pueden ver el cuchillo sólo entre en un sentido pero bueno no pudiéndose meter en doble sentido para ser usado por la persona izquierda pues le cambian el sentido a el strap y puede ser usado por una persona que sea izquierda ok bastante interesante otra cosa bueno como pueden ver esto trae distintos huequitos estos huequitos son para ajustarles o para añadirles si desean lo pueden comprar en línea son unos clips que venden especiales que traen sus tornillos y no sólo lo amarran de acá cuando se lo guinden al cinturón sino que también lo pueden amarrar de los clips que van acá ok pequeño detalle que me gusta como este un cuchillo táctico militar este cuchillo puede ser ajustado distintas maneras y el strap este de nylon puede abrirse también ok así como les estoy mostrando y lo pueden cerrar de nuevo y tiene doble sistema de seguridad como vieron el broche y el velcro y no sólo lo pueden colocar en la cintura de su pantalón en la correa lo pueden colocar en cualquier strap o cintita que venga cosida que no se puede abrir ya que como no se abre pues ustedes abren su strap de nylon muy importante que y aparte de eso me gusta porque muchas veces necesitamos colocar este cuchillo ajustarlo en nuestro pecho o en nuestro costado pero no en el pantalón sino en los chalecos tácticos militares yo uso alguno de ellos entonces o en los bolsos a veces que vamos de excursión y necesitamos ponerlo en los bolsos entonces me gusta porque es bastante maniobrable inclusive en la manera que se puede adaptar ok y es bien importante esto que les digo porque esas cintas que van en los bolsos y que muchas veces están en los chalecos eso viene cosido y básicamente si no tienen una manera de amarrar el cuchillo allí no lo pueden colocar y esto me parece fenomenal ya que por aquí lo pueden colocar y bueno pueden colocarle los clips en la parte inferior y también lo aseguran de la parte inferior y ese cuchillo les va a quedar sólido de manera que si están haciendo cualquier cosa un rappel etcétera no el cuchillo no se les va a salir ni les va a estar bailando aunque y eso es muy desagradable que están corriendo el cuchillo está haciendo esto por eso me gusta bueno ya hablamos aquí de la funda de sus características y la funda es una pieza fundamental en los cuchillos ya que es la que nos va a permitir transportarlo el cuchillo puede ser muy bueno pero si esto no no tiene buenas buenas características va a ser muy limitado el uso de lo que bueno apartándolo acá a un lado les puedo decir que esto tiene un tamaño la de la funda de alrededor de 11 pulgadas y media ok eso es el espacio que van a necesitar para estas fundas lo estoy calculando con la tabla de medidas ahora bueno vámonos con el cuchillo ok este es un cuchillo lo primero que vamos a hacer vamos a medirlo para salir de eso tiene un overall cuando hablo de overall el tamaño de punta a punta de aproximadamente si lo pueden ver allí son 11 pulgadas 3 cuartos casi 12 es un poco grande no tiene una hojilla que mide 7 pulgadas y tiene un mango que mide 4 pulgadas 3 cuartos de voltearlo para que lo puedan visualizar y ahí lo tengo 4 pulgadas 3 cuartos el mango ok tiene una especie de corte aquí en la hojilla como pueden ver este estudio lo han visto en alguna película seguramente ok estos son muy particular los cuchillos militares trae su punta pero también trae un corte aquí que sí que hace como otra especie de punta ok y bueno así también como lo han visto en alguna película ok respecto a esta forma de la hojilla también quiero que entiendan que eso eso no es coincidencia ok cada modelo de cuchillo tiene su particularidad porque es así ok por ser táctico militar pues ellos lo diseñan de esta manera ok y pueden observar pues que tiene esa doble punta ok también les puedo decir que este un cuchillo hecho de un acero sk5 ok también tiene un recubrimiento de carbón muy importante porque este tipo de cuchillo por lo general lo estamos usando la intemperie los estamos usando en un ambiente húmedo lo estamos usando bajo ciertas circunstancias que nos nos amerita pues mantenernos durante mucho tiempo con eso con esos factores de clima no en todo nuestro equipo así que es bastante importante que el equipo sea resistente ok también les puedo decir que esto es un cuchillo full tank esto es una pieza que va hacia adentro del mango si nosotros desarmar esto no lo vamos a poder ver en este modelo por lo general la colesteel en los otros modelos que les he mostrado ustedes pueden ver el cuchillo yendo alrededor del mango ya que se puede ver y trae una punta de golpe aquí este cuchillo no lo trae sin embargo créanme que si ustedes golpean con esto esto es duro porque lo único es que es goma traes aquí un huequito para colocar un cordón o algo y bueno asegurárselo a la muñeca cuando lo están usando ok y trae su pestaña acá para hacerlo firmes al agarrarlo no se te vaya a deslizar y te cortes con la hojilla cuando estás clavando lo que pero les puedo decir que es fultán y esta pieza de adentro entre alrededor de aquí del mango y llega hasta aquí al final y bueno está forrada aquí con la goma esta goma esto es un plástico que tiene aquí como una especie de diseño como una rugerización de aquí desde la goma y me gusta porque se siente muy bien de hecho trabajando con guantes y ahorita estoy mostrándolo acá con guantes se siente bastante bien muy firme muy sólido ok yo soy extra large y bueno como pueden ver mire mi mano queda perfecta ok entonces ya para una mano medio este cuchillo quizás sería un poco grande hay un modelo de la cola steel que yo lo tengo aquí en el canal eso sí esto esta parte esta hojilla no es así es curva es como regular pero es el mismo modelo de cuchillo militar ok lo que lo diferencia entre ese que les estoy comentando y este es la forma en la hojilla ok si chequean mi canal pueden ver ese cuchillo de la cola steel que les estoy hablando ok bueno y ahí ya volviendo al tema básicamente les puedo decir que es bastante maniobrable el cuchillo muy cómodo ok de verdad se siente muy bien al agarrarlo y se siente muy sólido vamos a ver cómo funciona en la funda ok por lo que a mí me gusta hacer vídeos cortos me gusta hacer vídeos que no ocupe mucho tiempo pero en realidad si ustedes van a invertir un dinero en esto me gusta dar buenas explicaciones de manera que esa explicación sea lo suficiente para que usted esté en seguro de la compra después cuando lo compren no sientan que perdieron el dinero pero más que todo les voy a decir por adelantado antes de continuar el vídeo que todos los cuchillos que ustedes están viendo en mi canal ya yo los he tenido los experimentado y por lo general todos los cuchillos que están viendo en mi canal son útiles son útiles lo que ustedes tienen más bien que evaluar no es la calidad del cuchillo si es bueno o es malo porque todos son buenos yo no voy a hacer un review de un mal cuchillo o recomendarlo en mi canal ok ya lo que ustedes tienen que ver es el propósito que ustedes necesitan para el que necesitan el cuchillo y ahí ustedes deciden cuál comprar porque aunque todos son buenos cada cuchillo tiene un propósito en específico que bueno vamos a ver cómo funciona que en la funda como escucharon este es el clip de presión una vez más que queda firme esto es bastante sólido ok pero sin embargo si le voy a decir que esté seguro este extract de este botón es bastante necesario colocarlo nunca se confíe ok porque aunque es bien duro ok para sacarlo se hace se pone el dedito acá como les expliqué al principio y hacen presión nunca lo saquen a la fuerza ok y les digo esto es bien duro esto para sacarlo no se les va a salir así nomás pero créanme que no no se pueden confiar nada más de ese siempre coloquen su extracto ok y ya lo tienen acá listo y lo pueden utilizar ya sabiéndolo cómo sacar especialmente cómo sacarlo de una manera segura ya ya lo pueden colocar en su pantalón su bolso donde sea que lo quieran colocar ok bueno mis amigos esto ha sido el recontanto de la colesteel mi nombre es manuel espinoza gracias por acompañarme si te gustó mi vídeo puedes regalarme un like es la mejor gratificación también puedes suscribirte eres bienvenido a mi canal para estar pendiente de los demás equipos que voy a ir mostrando y haciéndoles review así como también de todas las maniobras y todos los entrenamientos militares que estén a mi alcance para poderlo grabar también se los voy a mostrar para que ustedes vean también la realidad sobre sobre la ejecución de ciertas de ciertas actividades ok y bueno una vez más gracias esto ha sido espinoza adventure y nos vemos en el próximo vídeo bye